José María Paz José María Paz Estamos pensando en que podemos contestar A los que preguntan que sentimos al regresar Hasta que a eso no lo habíamos analizado Y sin pensarlo tanto podemos contar que somos Muy divertidos con caras de estudiar Nos regresamos y nos vamos a ganar Muchos años deseaban, nos vamos a separar Nos amamos tanto, quedan ganas de llorar Yo te llego de ti, llegó y se acabó Le queremos decir que esto no se terminó Seguiremos a ti, la caja tiene nación La comunicación quedará en su corazón Oh, 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 quedará en su corazón Oh, 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 quedará en su corazón Oh, 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 oh Queda en su corazón José María Paz Nunca vamos a olvidar Que en estos seis años pensimos, crecimos, hicimos amistad Uno de los primeros, otros fueron llegando Pero más allá de tiempo la amistad siempre de nosotros creció Siempre vamos a recordar lo que vivimos acá Miles de lloros y todas descubrimos, nadie cambió el amor Pero que puede regresarte y la tristeza se agante Hay que despegar las calles y mirar para delante Y me haces el tramo de cada día, diga que tú y me arranques Porque el primer de las manos va a ver que estamos grandes Vamos a contarte, contarte, contarte Y aunque el primer de las manos va a ver que estamos grandes Y aunque llego el fin, que todo se acabó Te queremos decir que esto no se terminó Seguiremos al fin hasta cada generación La broma de los cien quedará en su corazón Oh, 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 quedará en su corazón Oh, 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 quedará en su corazón Oh, 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 oh Quédale en tu corazón